Hola, ¿qué tal señoras? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, espérate que cuando pueda... Es que tengo que poder quitar una mano del manillar... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Toma, toma! ¡Uy, uy, uy, uy! Una mano del manillar... ¡Ahí está! Para no matarme. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, entrenando un poco de caminillos, trialerillas, bajaditas... ¡Con la rígida! ¿Por qué? Pues muy sencillo, ya lo cuento rápidamente. Resulta que dentro de un mes nos vamos a la Swiss Epic, que dicen que es una de las carreras más duras del mundo, con más desnivel del mundo, pero... ¡Uy, uy, uy! Pero sobre todo, más técnica del mundo. Y el loco del San Juan, que se ha venido arriba, dice... Espérate, que yo quiero ir con la rígida. Así que, liken al videaken, porque si vamos para allí, en lugar de épico puede ser... ¡Uy! ¿Y aquí qué? En lugar de épico puede ser patético. Así que, liken y entrenamos un poquillo. Y ahora os contamos la majarada esta de la Swiss Epic. ¡Uy, epa! ¡Empezamos la ventaja, ahora es la prejuelita! ¡Espérate, eh! Como se nota, que falta un sillinato bueno por aquí, una tija telefótica. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡eprera un rato! ¡Importante que no hay más rato! ¡Exceptible si no! ¡Uy, epa, 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 epa! ¡Uy, uy, uy! ¡Con la narita! ¡Uy, epa! Bueno, cada vez veo menos claro lo de la rígida. Sobre todo, si es tija. pero queda un mes para irnos entrenando e irnos ahí decisión tomada si vamos a la suizepi con la rígida cosa que puede ser ya está claro que lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es ir con tija telescópica porque 3000 de desnivel cada día, para arriba pero luego para abajo en la carrera más técnica de los Alpes ya te digo yo que rígida y con tija o sin tija nos llegamos vivo abajo, vamos para allá hoy vamos de salvada en salvada y tiro porque me toca y no me toco yo porque es pecado ya lo sabéis, llego a revir hasta allá a la escuela de cárcel hemos llegado abajo vivos vamos con Jordi de más que bici a ver como pinta esta Swiss Epic quizá con rígida y quizá sin dientes está bonita la bici bueno si le quitamos un poquito el barro y eso la bici está está muy chula pero no vas a ir con esto a la Swiss Epic no tienes huevos a ver es una carrera de mountain biking he aprendido un poco a bajar Swiss Epic los Alpes suizos y Epic y Epic no te dice nada el nombre 2000 metros de desnivel negativo cada día bajamos unos 2000 para abajo y no son carretera con esto no puedes ir pero claro me has dicho las palabras clave no tienes huevos son tres palabras bueno a ver queda un mes durante este mes vale con el serola no es la Swiss Epic a ver pero yo iré entrenando por aquí y de momento yo estoy muy encegado con hacerlo con la rígida eso sí ya lo he dicho en los vídeos aquí le meteríamos una tija le vas a poner suspensión para que no te duele al culo sin la tija no lo puedes hacer o sea sin la tija ni voy no te dejo ir vale vale no con la tija al menos para no romperte el culo Epic Epic Imagen y liken si queréis que vaya con esta y luego yo ya si eso la tija no lo puedes hacerlo A ver, que no, claro, hemos empezado ya a la brava sin presentar. Jordi, de Más que Bici, con quien hemos ido, mira, los 10 Ironmans, la aficio y la mecánica me lo hiciste tú. Sí. Y algún abrazo también, cuando yo estaba dormido por la noche, tú. Y limpiantes las lágrimas también. Bueno, sí, algún augur. Bueno, da igual, no entremos en detalle y qué tal. Titans Deserts, hemos hecho 6 o 7 Titans, hemos hecho Arabia, hemos hecho Caves Epics, hemos hecho Mongolia, Transcumbres. Todos los países y tal, a todos los sitios, voy con Más que Bici, que por cierto, mira, yo me voy a apartar un momento para que puedas enseñar una cosa de mascarilla de seguridad. Bien, pues esto, vale, ahora me acerco otra vez, támpate, támpate. La perillita esta que me he dejado yo aquí, está inspirada en el maestro, él se rapa de aquí, yo de aquí y tal. Entonces, ahora, además, no solo hacéis de todas estas carreras, inscribir a la gente, la parte de fisio, la parte mecánica, sino también hacéis de coach ahora. Ahora ya está, sí, sí, sí. Hemos empezado con el coach y la verdad es que lo hemos petado. Y yo te pregunto, a mí me podéis arreglar... No, coach significa entrenamiento del cuerpo, pero milagros no. Vale, vale, vale. Aún no, estamos en ello, pero... Bueno, entonces, para esta Swiss Epic, ya, bueno, pues muchos de los de, básicamente de aquí de España, pero luego también de LATAM, etc., muchos de los que me encuentro, ya les habréis entrenado, preparado vosotros. Los que vayan delante tuyos, los hemos entrenado nosotros. Y los que vayan detrás, son fans míos. Que por respeto me dejan, dicen, hostia, el jabalí va muy jodido, dejadle pasar. Os dejamos el link aquí abajo, tanto para así, queréis preparar esta Swiss Epic, como cualquier otra. Cualquiera, sí. Pues ahí tienen toda la... Ninguna, hay gente que no se ha decidido aún a hacer ninguna carrera, pero quieren entrenar y los estamos entrenando. Bien, muy bien. Entonces, yo normalmente cuando elijo a qué carreras voy durante el año, pues pillo a Jordi barra Buda, el pequeño Buda, ¿no? Y he afeitado por eso. Que tengo que decirte una cosa, ahora con este pelado y con esto me dicen, pareces el malo de Batman. Digo, bueno, también podría ser, cuéntame un poco cómo es esta Swiss Epic, a nivel de quien no la conozca. La Swiss es lo mejor de Europa ahora mismo. Vale. Es lo mejor que hay. Organización extremadamente buena, nivel de seguridad. A ver, hay que decir que es la hermana europea de la Cape Epic, es decir, mismos organizadores. Sí, sí, sí. Mismo perfil, o sea, misma actitud, gente muy amable, gente muy dispuesta a ayudarte. La verdad es que, excepto nosotros, los demás son de puta madre. Pero, cuando me dices esto del mismo perfil, significa que gente muy amable, organización brutal, pero carrera muy hija de puta. Sí. Son gente que están muy enfermos de la cabeza y las rutas son espectaculares. Es decir, llegarás a meta diciendo, madre de Dios, lo que he hecho. O sea, he flipado, pero habrá trocitos de las etapas que lo vas a pasar mal porque es muy, muy técnica. A ver, Luquita, tú vas a flipar con el dron, eh, tú te lo vas a pasar muy bien y el mendalo que le queda de cresta se le va a caer. Venga, vamos a poner tres, dos, tú no te ríes. Mira, ya se está riendo. Claro, cuando escucha que el safón va a sufrir, dite, venga. Y dron. Y dron, claro. A ver cuánto revienta. He tenido una pequeña erección, tío, cuando he escuchado dron. Venga, tres, dos, uno. Suizepica. La ropa está muy guapa, ¿no? Yo, a ver, te digo una cosa. A mí me quedaría bien. Link aquí abajo, pero para ti, si quieres, ¿qué? ¿La cambiamos? No, no, no. Sí, hombre, sí. No, yo soy más de algodón. Yo te digo una cosa, esto afina, esto tú te lo pones y afina. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque yo, para las fotos, Luquita, di la verdad, para las fotos, como meto tanto la tripa para adentro, parece que peso 5 kilos menos de lo que peso en realidad. Ya, pero yo con 5 kilos no hago nada. Bueno, pasito a pasito. Oye, a ver, Suizepic, punto número uno, fechas. Del 18 al 22. De agosto. De agosto. Esto ya lo tenemos aquí. Es decir, 18 es la primera etapa, hay que estar antes. Venga, 18, 19, 20, 29, 22, cinco etapas. Cinco etapas. ¿Quedan inscripciones todavía? Se pueden conseguir, sí. Si nos mandan un mail, lo podemos arreglar. Aquí abajo también dejamos el mail. Si no hubiéramos tenido el confinamiento, lo normal hubiera sido que tú hubieras ido a entrenar, por ejemplo, al Pirineo. Tú ahora has entrenado aquí en Colcherola, que haces lo que puedes, pero no tienes tantas... Un follow, un follow. Además, la Suizepic tiene cosas que son difíciles para entrenar, para nosotros, porque estamos por encima de los 2.500 metros, porque hay unas bajadas muy fuertes y unas subidas muy fuertes que nos cuestan entrenar. Claro, tú aquí en Colcherola te pones a subir y subes, pero ¿qué subes? 800, 900. Ahí subirás 2.800 sin parar y luego los bajarás. Tú, Jordi, ¿no me la puedes guardar para el año que viene? No, no, tiene que ser este año. ¿Ah, tiene que ser este año? Además, es la primera. Ah, sí, vale, así afinaremos, ¿no? No, y además la gente ha entrenado. Eso sí, eso sí, muchas ganas de tener la primera del año. Bueno, pues nada, nosotros vamos a ir para ahí en furgo. Bien. Lo tenemos ya todo listo. ¿Está todo listo, Luquita? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, por si acaso dices, Jordi, que nos llevemos 3 drones, pero llévate también a 2 Valentís, por si un Valentí peta... No, si nos vamos a reír. Yo te esperaré en la meta todos los días solo para verte la cara. Bueno, familia, liken, un follow, desuscribir y... Y todo. Venga, hasta Swiss Epic nos va a reventar. Pero ya empezamos las carreras del año. ¡Vamos pa' allá!